Hola y bienvenido a esta nueva píldora donde vamos a estar combinando nuestro querido Power Query y el lenguaje M con Power Automate para traducir un texto. Hola, hola. Antes de iniciar me presento. Mi nombre es Miguel Caballero y nosotros aquí en Excel Freelog te vamos a ayudar con todo lo que tiene que ver con Power BI. Ok. Hoy vamos a ver un caso de Power Query para activar un flujo de Power Automate. Esto va a ser bastante útil cuando necesitamos algún servicio. Bueno, de hecho lo que vamos a hacer es cómo enviar un texto a este flujo para que luego nos devuelva la traducción. Lo vamos a enviar en inglés y que nos lo devuelva en español. Este es un caso que estudiamos en nuestro seminario de introducción a Power Automate. Sin embargo, me parece bastante especial para dejarlo aislado en un único video. Así que iniciamos. Perfecto. Y ya yo me encuentro aquí en mi servicio de Office 365 y lo primero que necesitamos es crear un flujo que nos ayude a traducir un texto. Para ello nos vamos al extremo izquierdo, ubicamos Power Automate y llegamos directamente al servicio. Ahora nos vamos a la sección izquierda y pulsamos clic en el botón crear. En esta página tenemos diversidad de opciones. Sin embargo, nos interesa flujo de nube automatizado. ¿Por qué? Porque queremos que se ejecute cuando ocurra algún evento, que se desencadene cuando suceda algo. Podemos indicarle un nombre a este flujo, por ejemplo, traductor desde Power Query. Y a continuación, ubicamos ese desencadenador, ese evento que va a hacer que se active. Sin embargo, aunque podemos explorarlo desde aquí, yo prefiero pulsar clic en el botón omitir, que en esta página lo considero mucho más amigable de navegar, aunque es un tema personal. Y nos vamos a ir a la sección Premium. Sí, es una característica Premium. De hecho, hay conectores Premium y hay ciertas características también de este estilo. Pero no te preocupes, te puedes crear una cuenta y puedes tener una licencia Premium durante tres meses. Bien, nuestro desencadenador es cuando se haga una solicitud web a una URL para ponerlo en esos términos coloquiales. Entonces, podemos en el buscador decir solicitud y vemos que en el filtro aparece este solicitud. Es el que necesitamos. Pulsamos clic allí y vemos que hay un desencadenador, el que va a activar nuestro flujo y una acción. Entonces, nos decantamos por desencadenador. Vemos lo de Premium. Pulsamos clic en él. Y ahora de aquí vamos a obtener este enlace. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, tomamos este enlace y desde Power Query enviamos una solicitud, enviamos un texto, lo va a detectar y se empieza a ejecutar. Pero como podemos observar, en este instante no nos devuelve la dirección, dado que, como muy bien dice aquí, la dirección URL se genera después de guardar. Aquí no tenemos que hacer absolutamente nada más, sino seguir con nuestros pasos. ¿Qué queremos que suceda a continuación? Bueno, voy a contraer, le digo aquí nuevo paso y ahora queremos, desde Power Query enviamos un texto a esta web, a este servicio web. Y a continuación queremos que lo tome y lo traduzca. Así que buscamos algo de ese estilo o algo que sea de traductor, algo que sea de translate. Y aquí encontraremos el servicio de Microsoft de traducción. Pulsamos clic en este conector que únicamente tiene acciones. Si no te aparece aquí automáticamente, pues te puedes crear una cuenta completamente gratuita. Vemos que una de las acciones es detectar el lenguaje, traducir el texto, obtener el lenguaje. En esta situación, pues queremos es traducir directamente. Así que nos vamos por esta opción de traducir texto. Vemos que estos dos campos son obligatorios. Uno va a hacer cuál es el objetivo del lenguaje, a cuál lo vamos a pasar. Y en esta situación, desplegamos acá y ubicamos español. Está nuestro comentario en inglés, los queremos pasar a español. El texto. El texto debe cambiar dinámicamente, dado que lo enviamos desde Power Query. Se activa acá por esta solicitud. Con lo cual, si pulsamos clic en esta caja de texto, veremos cómo aparece agregar contenido dinámico. Que no es otra cosa que parámetros que se obtienen de los pasos anteriores de forma dinámica, como indica su nombre. Aquí únicamente tenemos el cuerpo, que es lo que nosotros vamos a enviar desde Power Query. Así que pulsamos clic allí y ya está. Si bien aquí dice mostrar opciones avanzadas, estos son campos opcionales que podemos proporcionarlos si queremos brindarle más contexto o ayudarle un poquito más. Por ejemplo, el lenguaje de origen lo va a tratar de deducir, pero nosotros directamente podemos decirle, bueno, esto viene en español. Perdón, esto viene en inglés. Esto viene en inglés. Vamos a ubicarlo de manera correcta por aquí. Perfecto. Una categoría si se desea y también pues en qué tipo queremos retornarlo. En HTML, plano, vamos a seleccionar plano y ya está. Nuevo paso. Porque aquí ya tradujo, pero ¿cómo lo vamos a devolver? Aquí ubicamos nuevamente solicitud. Recordemos que vimos que tiene dos grandes componentes. El desencadenador, que ya lo utilizamos, y una acción que es la respuesta. Entonces pulsamos clic aquí y también hay un campo obligatorio, pero lo configura por nosotros directamente. Y en el cuerpo, que es la respuesta, si pulsamos clic allí, vuelve a aparecer nuestro contenido dinámico. Pero vemos que interesante. Aquí ya aparecen esos parámetros dinámicos de los pasos anteriores. No solamente lo que va a ser traducir texto, sino también de lo que es la solicitud HTTP, que es lo que vemos aquí. El cuerpo encabezado y demás. Esto también lo podemos ver en detalle, pero en este instante nos interesa únicamente el texto traducido. Así que pulsamos clic allí y listo. Ya tenemos directamente aquí nuestro flujo. Pulsamos clic en el botón guardar y podremos observar que aquí nos indica que el flujo está listo. Ahora volvemos a nuestro primer paso y veremos que ya tenemos esta dirección URL. Esta es la que necesitamos, a la cual nos vamos a conectar para enviarle algo. Bueno, para que quede claro cuál es la lógica que vamos a seguir. Así como nosotros nos conectamos a una dirección web para obtener tablas, por ejemplo, imaginemos unos datos en Wikipedia. Nosotros pues simplemente utilizamos el conector en Power Query y nos extraemos esa tabla. La dinámica que vamos a seguir es de este estilo. Vamos a conectarnos a esta dirección web que ya obtuvimos, pero pues solicitando algo al servicio. No obstante, tenemos que hacerlo directamente con el lenguaje M, dado que la opción que nos brinda la interfaz es una función que no nos permite enviarle cierta información. Pero bueno, vamos haciendo los primeros pasos y vamos detallando. Así que copiamos nuestro enlace y ahora nos vamos a Power Query. En este caso, utilizando Power BI, yo aquí tengo pues esta columna de comentarios que deseamos traducir. Bastante pequeña, pero entendemos aquí cuál es la idea. Ahora necesitamos conectarnos directamente a esta URL, como ya hemos dicho. Sería como obtener los datos de una tabla de Wikipedia, por ejemplo. No obstante, aquí tampoco nos sirve irnos a Nuevo Origen y decirle aquí web. Porque pues esta opción por defecto, la función por detrás de cámaras, ya sabemos que no permite esta opción de enviarle unos datos. Así que, ¿qué hacemos? Podemos ir a Nuevo Origen, le decimos consulta en blanco. Que como hemos dicho, aquí es uno de esos escenarios donde necesitamos conocer un poquito del lenguaje M. Y vamos a ir directamente al editor avanzado. Clic derecho, editor avanzado. O como me gusta hacerlo a mí, con la secuencia de teclas al HQ. Y llegamos directamente. Vamos a darle aquí un acercamiento. Y la función por excelencia para acceder a este servicio web es web.contents. ¿Qué pasa con la opción directa de Nuevo Origen web? Que utiliza otra función y no nos funciona. No nos permite enviarle datos. Como podemos observar en el tooltip, el primer parámetro corresponde a una URL. URL. Así que, entre comillas dobles, señalamos toda esa URL que nos acabamos de copiar. Perfecto. Pero, en este caso, si lo dejáramos así, no más, no funciona. Dado que, sí, estamos solicitando algo. Pero aquí, esta solicitud debe enviarle también algo. Que, pues, cambia a lo que se hace normalmente. Necesitamos enviarle el texto a traducir. Por eso, vamos a poner aquí una coma al final para indicar el segundo argumento que va a ser ese texto. No obstante, como podemos observar directamente en el tooltip, vemos que es opcional y debe ser un registro, un valor de registro que se indica entre corchetes. Aquí hay diversidad de campos que se pueden indicar, como lo puede ser una parte relativa de la URL, el tiempo de espera y demás. Pero aquí nos interesa uno en específico que es content. Content. Y lo debemos escribir así, tal cual. Content. La primera mayúscula. Y así solito. Igual. Y a continuación le indicamos lo que sería eso que le vamos a enviar al servicio. Podría ser aquí el texto a traducir. No obstante, necesitamos que sea dinámico. Pues, si lo hacemos de esta manera, pues, siempre estaría traduciendo lo mismo y no nos interesa. Así que, ¿qué podemos hacer? Volver esto a una función. Le indicamos acá arriba, texto a traducir. Texto a traducir. Y nuestro operador de va a, ghost2, que es esta flechita. Y este texto a traducir sería lo que vamos a indicar aquí. Así que, esto como función lo hace mucho más flexible. Ahora, si lo enviamos de esta manera, nuestro servicio web no necesariamente lo va a identificar. Porque, pues, son plataformas diferentes. Este es por aquí Power Automate y sus diversos conectores. Y esto es Power Query y lenguaje M. Bueno, y nuevamente, para que no quede duda de esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando una solicitud desde Power Query y se la estamos haciendo a lo que es el flujo. Podemos imaginar que nosotros somos un cliente y eso es un restaurante. No obstante, tal vez nosotros, pues, hablamos en español y este restaurante es de comida, no sé, alemana. Entonces, necesitamos un traductor. Eso es lo que necesitamos hacer en ese paso para que se entiendan estos dos servicios. Por lo tanto, vamos a ponerlo en uno de esos idiomas que hablan, ese idioma intermedio que entienden todos. Y por aquí va a ser en binario. Eso lo entiende cualquier máquina. Y eso lo hacemos aquí con text.toBinary. Lenguaje M nos permite hacer eso. Y listo. Ahora bien, si lo dejamos de esta manera, obtendremos aquí una respuesta. Pero, esa respuesta viene, digamos, en el idioma del servicio web. Así que necesitamos volverlo al que entendemos aquí nosotros. Y por eso hacemos otro paso. Vamos a decirle aquí, traducción. Igual, ¿y qué hacemos? Le decimos text.from. Binary. Hacemos esa conversión. Y ahora, seleccionamos origen. Origen. Eso es lo que vamos a pasar a texto. Y lo que queremos retornar directamente en el in va a ser este paso de traducción. Vamos a corregirlo. Traducción. Control-C. Control-V por aquí. Y clic en el botón listo. Como podremos observar, aquí ya se encuentra como función. Y nos indica, bueno, está esperando que se indique este parámetro para ejecutarse. Así que, como argumento, vamos a decirle, por ejemplo, ahí, Love Data Science. Le decimos en invocar y veremos que ya nos ha mostrado aquí el resultado. Me encanta la ciencia de datos. ¿Qué hacemos a continuación? Como tenemos esta columna data, esta tabla, con una columna con diversos comentarios que queremos traducir. Pues, ¿qué hacemos? Como hemos creado una función, sencillamente vamos acá a nuestro botón de atajo. Le decimos invocar función personalizada, que en esta situación se ha dejado con el nombre consulta1. Sin embargo, podemos ponerle algo más descriptivo. Por ejemplo, text-english-spanish. Como para darle ese feeling de las funciones de la librería nativa del lenguaje. Así que nos vamos nuevamente aquí a data. Vamos a lo que sería nuestro botón de atajo. Pulsamos clic en la opción de invocar función personalizada, que tenemos por aquí. Y podremos notar que en la parte inferior dice consulta de función. Y pues, la única que tenemos en este momento es text-english-to-spanish. Así que la seleccionamos. Y vemos como en la parte inferior nos dice, bueno, texto a traducir. Podríamos indicar nuevamente algún comentario. I love Data Science. Sin embargo, lo que queremos es indicar esta columna. Así que nos vamos a este botoncito y desplegamos para seleccionar lo que sería el nombre de columna. Y luego de eso le decimos la columna comments. Es la única que existe, pero si tuviéramos más, simplemente se desplegaría aquí y seleccionamos la que necesitemos. Con eso preparado, pulsamos clic en el botón aceptar. Y listo. Podremos observar aquí claramente, claramente, como tenemos nuestra columna traducida. Me encanta todo sobre los datos. Bueno, aquí escribí mal el comentario. La ciencia de datos es mi pasión. Y bueno, etcétera, etcétera. Y cuéntame, ¿qué tal te ha parecido esta opción? Es cierto que podemos lograr esta función para traducir en textos, en una columna en Power Query, de múltiples maneras. Esta simplemente es una opción para irnos familiarizando con la activación de los flujos en Automate desde Power Query. Más adelante estaremos viendo otros ejemplos. Por favor, cuéntame, ¿qué te ha parecido? Y por supuesto, si te gustaría que sigamos profundizando en Power Automate y combinarlo con Power Query, Power BI, flujos de datos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Chao, chao. 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 Chao.